Yo tengo humo Si nos eliminan aquí papi pues ya Que sea lo que ellos quieren Ahí tiene con un rea Sip Tienen un rea ¡Suscríbete! Cuidado que viene otro En la torre hay otro, así que tengo que ir ¿Se ven? Tiene el lanzamiento Creo que están de acuerdo ya, por ejemplo Se tiró así Aquí arriba, ¿verdad? Cuidado que hay otro ¡Venga! ¡Venga lejos! ¡Listo de arriba! ¡Ah! ¡Ya te molestas! ¿Qué parte? ¡Ay! ¿Lo eliminaron alto? ¡Sí señor! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!